Hemos querido saber, como siempre, un poquito más y por ello nos hemos ido a la consulta del especialista, en este caso de la dermatóloga, la doctora Teresa Lázaro, nos cuenta más sobre los ecemas. Utilizamos el término ecema dermatitis de forma indistinta, para hablar de unas lesiones, de unas lesiones inflamatorias de la piel que afectan principalmente a la epidermis y a la dermis, con unas características que son picor, enrojecimiento, eritema y a veces la aparición de vesículas en la piel. Eso sería una forma aguda. Y el ecema o dermatitis crónica, los signos son picor, que siempre aparece, sequedad de la piel, serosis, lignificación, que es engrosamiento de la piel y la aparición también de fisuras, grietas, que molestan mucho al paciente. ¿Nos seguido contando cosas sobre el ecema? Dentro de los ecemas podemos hablar del ecema irritativo de contacto o el ecema alérgico de contacto. Un ecema irritativo de contacto es cuando una sustancia química contacta con la piel y simplemente el contacto con esa sustancia es lo que nos provoca las lesiones. Y el ecema alérgico de contacto es cuando una sustancia previa a sensibilización del paciente aparece en lesiones inflamatorias. El tratamiento en un primer momento es el mismo, pero a la hora del tratamiento a largo plazo es muy importante el diagnóstico porque si se trata de un ecema irritativo simplemente con retirar la causa el ecema se va a curar y si es un ecema alérgico de contacto muchas veces está relacionado con el mundo laboral entonces es muy fácil que se cronifique y que el paciente pueda tener problemas durante toda su vida. Dermatitis atópica, ecema, hablamos de todo en general, muchas veces no sabemos muy bien de lo que estamos hablando hoy intentamos clarificarlo y también le hemos pedido en relación con esto algunos apuntes a la dermatóloga a vivir bien. Una patología muy común es la dermatitis atópica y la dermatitis seborreica. La dermatitis atópica suele debutar en la infancia, puede aparecer en la lactancia, en la infancia o en el adulto y la dermatitis seborreica también. Entonces son términos que muchas veces se confunden con el ecema en general. Suele ocurrir que los pacientes con dermatitis atópica tienen mucha más facilidad para hacer un ecema irritativo o alérgico de contacto que la población general. Entonces es muy importante la distribución de las lesiones para establecer el diagnóstico clínico. La dermatitis seborreica también es una patología bastante común y aparece principalmente en los niños y también en los adultos entre los 20 y los 50 años y las lesiones a veces se confunden con las de la dermatitis atópica. El tratamiento de las diferentes patologías suele ser en el caso de la dermatitis seborreica y de la dermatitis atópica muy diferente pero en el caso de la dermatitis atópica y el ecema a veces el mismo tratamiento se puede utilizar en unos y en otros.